Unos meses, ¿ustedes acordarán la bronca que hubo en esta obra de teatro? Julio Camejo y el resto de los actores de la puesta en escena Una Noche de Locura fueron demandados por 10 millones de pesos por parte de la productora Lennis Nery, a quien ellos según esto le iban a demandar. Ella dice que fue en cumplimiento de contrato porque no se presentaron y porque ellos dicen que esta señora salió escondida en la cajuela de un carro porque se había robado el dinero. Esa es la situación actual. Después de la demanda que hicieran por supuesto incumplimiento de pagos los actores de la puesta en escena Una Noche de Locura, Julio Camejo, Candela Márquez, Ricardo Franco, Agustín Arana y Alejandra Procuna en contra de la productora teatral Lennis Nery y la contrademanda que hace la inculpada en contra de los actores por difamación y agresión verbal en su contra, es ahora Julio Camejo quien aclara si esta productora ha logrado su cometido de llevarlos a los tribunales para que los mismos actores le paguen 10 millones de pesos por daño moral. Evidentemente su demanda no está prosiguiendo porque es una ratera, definitivamente es una ratera, una ratera que le robó a muchos empresarios que todavía ahí están las pruebas y que personas como ella no pueden, no pueden estar en este iremio ni en ninguno porque yo creo que tú, yo y todos los mexicanos ya estamos hartos del robo. ¿Qué les ha mencionado el abogado de ustedes y en qué momento? Este, el despacho Calderón, el despacho López Calderón que es el que está llevando mi caso pues evidentemente ya tiene todo bajo control, su demanda por supuesto que no prosigue, nos demanda por 10 millones de pesos, en tu vida has hecho 5 pesos legalmente y quieres hacer 10 millones. ¿Ya le dieron carpetazo entonces a esta situación con él? Le iremos dando. Julio, convencido de tener la verdad en sus manos, envía un mensaje a todos aquellos que como según menciona hizo Lenis Neri, están estafando a la gente en México. No solo por ella, esto es un mensaje para todos los ladrones, para toda la gente corrupta, ya no los queremos, ya no los queremos, no los necesitamos, no queremos más gente corrupta y ladrona en este país, no los queremos. Yo lo entiendo, a mí me choca la gente que no paga, que no tiene el hábito de pagar, que uno va diciendo, oye, págame, págame, uno tiene que saber sus deberes y uno de esos es pagar cuando le debes a alguien. Es absurda esta demanda, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, lo más seguro para perder una amistad es prestarle dinero, lo más seguro. Sí. Entonces, yo a partir de ya, les digo a todo mundo, no quiero perder su amistad. No me pidan. Así que ni me pidan. Te iba a pedir. Ni tu familia, ni la familia. Nadie. ¿Para qué? Pues sí, entre familia y luego peor, también, porque ya duele más. Un amigo, dices, bueno, amigos, habrá muchos, pero un hermano, una prima, una tía, algo, ahí sí duele más. No, no, y luego...